¿Lunas? ¿Vino? Sí, sí, lo está esperando. 40 minutos de intervalo. ¿Me quiere decir qué hace uno con 40 minutos? En media hora estoy de vuelta y completo el tiempo. Sí, hombre, sí. Vada tranquilo. Mire que tengo experiencia, ¿eh? Pero este es el único tipo que conozco que la juega en dos tiempos. ¿Y? ¿Cómo te fue? Mal. Discutimos. Ten en media hora y te pones a pelear. ¿Qué que vas a hacer? Pero ahora vuelve y nos reconciliamos. ¡Vamos! Las cosas del amor siempre tienen solución. Arriba, corazón, no me abandones. Arriba, corazón, no llores, por favor. Arriba, corazón, no me abandones. Aliva, corazón. Perdón, perdón. Abrí. No seas así, abrime. Perdóname. ¿Qué haces, vestida? Está bien que discutimos un poco, pero no seas así. Desvestite. Nos quedan media hora nomás. Media hora nomás. Si cantaras cumbias más cortas, vendrías más rápido. Lo que tenés que arreglar es que tu marido cante tangos más largos. ¿Qué pretendés? Está haciendo canciones de tres minutos y encima el bis. ¿Cuándo se lo piden? Reconocé que es el suceso del año. No digas pavadas. Lo que podría hacer es comprarte ropas con cierres que funcionen. Estás nervioso. ¿Cómo no voy a estar? Nos quedan veinte minutos si querés que no esté nervioso. No seas desesperado. A lo mejor tenemos más tiempo. Esperá. No, 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 ya me es ahora. A mí me dicen el macho, por mi fama de pesado, por mi pinta, por mi esqueracho y por las niñas quedando. ¿Volando? Ah, sí, señora. Cuando se cuadra. Escucha. Recién va por el primer bis. Escucha qué éxito. No me negarás que es un éxito. Ya me tenés seco con los éxitos de tu marido. No seas tonto. Estoy contenta porque así tenemos más tiempo. Me importa un pepino el tiempo. ¿Por qué te pones así? Porque se me da la gana. ¿Por qué te pensás? ¿Que tu marido es más cantor que yo? Sonso. Lo que yo pienso es que nos quedan quince minutos. ¿Quince minutos? No comuniquen más aquí. ¿Cómo? ¿A sos boche? ¿Qué pasa? No. 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 Sí, claro. Con este cambio tenés una hora más. Chao, viejo. De nada. Uy, Dios. Por fin una vez que no lo va a hacer apurado. ¿Vos sabés dónde está? Ahí, en el hotel de la vuelta. ¿Y con quién? ¿Qué será? Ragungero. ¿Y si hacemos la cachada? Dale. No, no, dejá. Mejor vamos para allá. Macanudo. ¿Pero cómo entramos? ¿Por qué? Eh, los dos, viejo. Sí, claro. Decime, ¿no habrá otra entrada? Sí, hombre. La de servicio. ¿Qué le vas a hacer? ¿Puedo decirme dónde es? 66. Por ahí. ¿Quién es? El marido. ¡Abran, les digo! ¡Abran! ¡Al marido! ¡Yo le dije más! ¡No! ¡Che! ¡Esperá, che! ¡Eh! ¡Ay, tipo que no tiene sentido de humor! Otra vez al yugo. Ojalá no nos toque una nochecita movida como la de ayer. Aunque aquí siempre son movidas. Lo de los novios terminó bien, ¿eh? Y eso que los padres. Pero, ¿qué querés con esa gente sin comprensión? Mentes atrasadas. ¡Aj! ¡Nena! Tía. ¿Qué hacéis aquí? Pero si me pegó a mí que él matara a disgustos. ¡Ah! ¡Menos mal que los agarré a tiempo de graciarte! ¡Qué le, señora! ¡Ay, no te metan los que rendíos, que ya te manto! ¡Te... ¡Ah, no! Eso sí que no. Ustedes aquí no entran. No entraban. Salían. Salían.